Hola, niño. ¿Se te cayó un papel? El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar en casa, papito. Te agarraría la p****** y te la c****** hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte y saber que me la pases por la c******. Te congelé toda la noche y a toda tu m******. Te pajé con mi ****. Me as*** toda la n****** de mi ****. Mi amor. Mi estén viendo esta vez y se recongla por la c******. Gracias. Gracias.